¿De qué demonios estás hablando? No te pongas nervioso, yo te lo explico Once horas antes Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? Mamón, ¿eh? Mamón, como siempre, me cae su overbio ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni ve Hola, ¡Comura-kun! T-t-t-t, ¿do-t-t hora había... ¿Qué había dicho? Había tro一点ado, porque no había... ...¿en dónde suena razonable? Sí, 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 lo es. ¡Hidiad! Entonces, como... ¡Ooo Step 4! ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Rado Charlesascente Hotel o la渴 UW noon con unos crímenios? ¿UECUMARA SANTEMAS P-ACE FARAS FAZAS antes, ¿no? No lo sé. Ese es un muchacho muy caliente Amigo, por favor, vamos a ser serios, coño, vamos a ponernos serios ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón Oh, haberlo dicho antes No, no amigo, no lo hagas, no Santo Cristo, este joven está pero enculadísimo Alguien que le eche un balde de agua a este joven Oh, eso es interesante Sigue hablando muchacho ¿Eso? Otra vez chingada madre Tenía demasiada paz hasta que llegó otra vez esta niña ¿Qué? Creo que no creo que sea buena idea ¿Alguno centímetros más tarde? ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? Yo... un poco... Me voy a cerrar... Perdón. Pues sí, güey, no mames. ¿Qué? Mié-san es mi smartphone, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Eso no es algo bueno, ¿verdad? Oh... Azuka-chan? No me lo digas, ¿verdad? Entendido. Johnny... Cuidado. No me digan que aquí algo malo va a pasar. ¡No me lo digas, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo digas, no! ¡Oh! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡Chingado Trevor! Ya me cayó bordo. ¡Ayuda a tu mujer! ¡No seas cabrón! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El chile que sí. ¡Eso es verdad! 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 Así los tiene. ¡Dos huevos! ¡Así de grandes que tiene! Yo quiero ser amigo de ese wey. Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase. ¡Mira nada más que chico tan cool! Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿A la mañana siguiente hay? ¡Comura-kun! ¡Hola! ¡Mé... ¡Mégana! Una vez me olvidé, pero... ...y cuando se rompió en la lluvia de Cocoa. Ahora me quito el sombrero. Una leyenda frente a otra. ¿Qué? Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esos dos se molestan porque se atraen. ¡Qué romántica! Ok, quizás tengas un punto. No. Me... 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 ¿Komura-kun? Bien. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como crees. Me... ...es un hombre increíble. Pero... ...me... ...y... 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 En efecto, es cine. Un encendedor, porfa, güey. Para completar el meme. ¿Eso se va a ser? ¡Eso se ha convertido! Bueno... ...y... 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 ¡Ay! Me encantan los finales felices. ...y... 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 ...y...